Siempre se hace esto grato porque nosotros lo estamos encontrando más. Esta es familia. A veces, el albertamiento de nosotros nos va dejando un poquito de oscuridad. Porque ni siquiera nos conocimos. Hoy para mí esto es algo muy grande. Muy grande. Y ojalá que nunca esto se termine. Siempre estemos unidos y siempre nos estemos viendo uno al otro. Y si mañana. Porque es lógico que todos desaparecemos. Pero sigan esta rutina que es muy linda en la vida. Quería todo esto. ¡Bravo! 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 Esa es la idea de respetando y de esto, todos nos vemos más que nada por ti. Porque tú soy como la persona que venimos. Es buena raíz. Todos venimos de ti. De hecho, me trabajó el genitor. Nada más. No soy partidario ni la concietoro en ninguna parte. Nada bien. No voy a hacer propaganda chucha. No fuiste nadie. Bien. ¿Dónde nos llega de aquí? Pero si te lo vas a dedicar para acá. Por acá. Por aquí. Por todo. Saludos. Por apoyo. A mí me gustaría hacer un brindis también por una persona igual especial que toma la iniciativa de todo esto, que es Rodrigo. Sí, bueno, oca, el rey. Está bien, bravo, bravo. Gracias a todo esto, va. El camino es que trabaja más atrás, pero es importante. Pero la cabeza es Rodrigo. El zapallo, el zapallo, el zapallo. ¡Qué más! A las personas que han visto, yo no lo voy a todo. No hay una enchaica, ¿no? Debes ser una sola persona que es la que lo haga. Tienes que dar la vuelta con ella. Nada más. Estamos para hecho la vida. ¡Gracias! Dicen que en una guerra, los puestos son generales. nada más un poco quedamos soldados muchos caciques soldados de garrasca así de pasajeros estén llegando ya